Y un gran saludo a toda la gente de Nasa Estudar Es un vergel escondido entre montañas y flores Este es mi Nasa, querido, pueblito de mis amores Nasa, pueblito querido, siento que el alma me abraza Tienes fama donde quiera, porque te baña el río Nasa Y Nasa, pueblito querido, orgullo de la región Tu querencia nunca olvidó, te llevo en el corazón Son tus mujeres hermosas, flores donde hay que escoger Lindas las hembras de Nasa, donde tendo mi querer Tus plazas, tus alamedas, son orgullo del lugar Donde toditas las tardes, llevo a mi prieta a pasear Nasa, pueblito querido, orgullo de la región Tu querencia nunca olvidó, la llevo en el corazón Tu vecusto campanario, nos despierten las mañanas Con su música argentina, y el sonar de sus campanas Y el sonar de sus campanas Nasa, pueblito querido, orgullo de la región Tu querencia nunca olvidó, la llevo en el corazón No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.